Aquí nos encontramos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. Aquí, precisamente hace 16 años, perdieron la vida 65 mineros. 63 de ellos quedaron atrapados. Y como hemos venido informando, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, junto con las familias, iniciar un proceso de justicia, de reparación del daño que se cometió a la región carbonífera y, por supuesto, también a las víctimas por no haber continuado con el rescate. Este predio hoy ya fue donado a la Comisión Federal de Electricidad por parte de Grupo México para poder llevar a cabo el rescate, que es el eje principal del plan de justicia. El día de ayer estuvimos con las familias, estuvimos informando todas las dependencias que forman parte de este plan, cuáles son los avances que hasta hoy tenemos. En el caso del rescate ya se inició con la primera fase, que tiene que ver con unos tiros verticales para llegar a los puntos donde, según las bitácoras, se encontraban buena parte de los mineros. También se informó que ya hay un avance muy importante en el eje que tiene que ver con las viviendas. Ya la mitad de las familias han decidido, ya se trata de vivienda nueva o remodelaciones de las propias. También se informó por parte de Gobernación que ya se avanzó en la entrega de las indemnizaciones a los deudos de los mineros. Y finalmente Sedatu, que está encargado de un memorial, un memorial que nos haga recordar lo que sucedió en aquel febrero de 2006, que nos recuerde a los 65 mineros de esta región y también para toda la comunidad diferentes acciones que se realizarán para el mejoramiento urbano. Estamos avanzando y seguiremos dándole seguimiento a este plan de justicia para pasta de coches.